Hola soldados, ¿cómo están? Yo soy Ángel Cazador, les doy la bienvenida a este nuevo video de Call of Duty Mobile, trayéndole la fecha de salida de todas las ruletas, y todas las ruletas en orden. Así que ve dejando tu like, y si eres nuevo, suscríbete y activa la campana de notificación, porque he visto que muchos que ven este tipo de videos, pues no se suscriben, no activen la campana de notificación, y pues no muestran ese apoyo que con tanta estima yo les doy a todos ustedes. Y bueno, la primera ruleta es esta que estamos viendo en pantalla, va a tener su antílope, su coche antílope, que es con toques muy dorados, ya te digo yo, suscríbete por favor, para que no te pierdas ningún video y active la campana de notificación. Va a tener también la Faro, ese que todo está muy bonito en toques dorados, el personaje se llama El Director, y bueno, pues es un nuevo personaje que creo que nunca había llegado. El perro me encanta, tiene esos colores dorados, y se ve muy feroz ese perro, no es como los otros, me gusta ese, tiene un spray legendario, que recordemos los spray legendarios son en movimiento, con ese animal mitológico. La DRH, un gesto, una hoz, el antílope y una granada de racimo. A ver, quiero hablarles un poquito de la DRH, es un arma, wow, está muy bonita, viéndola bien a detalle, tiene ese animal mitológico que parece que va saliendo. La DRH me gusta muchísimo en Battle Royale, y sobre todo, es muy manejable, muy práctica, a mí me encanta personalmente. Pero esta arma, a pesar de que es legendaria y está muy bonita, creo que no se compara con la DRH Cyber Security, que yo la tengo, y me encanta bastante por el hecho de que tiene una mira muy buena. Y bueno, pues esta ruleta va a estar llegando a partir del viernes, del viernes 2 de septiembre, y se debe estar yendo para el 15 de septiembre. La segunda ruleta que estamos viendo ya es la de la Sofía legendaria, con su cuchillo de mariposas, una baja de mariposa legendaria, que es la segunda arma cuerpo a cuerpo. Y bueno, pues vamos a tener este gesto, que wow, muy bien, ahí parece que sale un lobo, me encanta. También vamos a tener esta Type 25, con esos, pues, animación de fuego, de llamas, está muy genial, la verdad me encanta. Un hacha de combate muy distinta, parece que está bien, parece boomerang, muy curviada, está medio rarita esa hacha de combate. Vamos a tener este helicóptero, igual con estos motivos de llamas, de rayos, de truenos, de fuego, no sé, algo así. Este amuleto que, bueno, ese que, ¿qué pudiera decirles de los amuletos? Una, no se ven, y dos, ya tengo muchísimos. Un traje aéreo, a muchos les gusta esto porque son discretos estos trajes aéreos. La tarjeta de visita, la pistola, la pistola que es la .50 me parece, y está igual con motivos de fuego. Y sí, la .50GS, y por supuesto, la legendaria Sofía Caballero Errante, que va a estar llegando el 15 de septiembre, y se va a estar yendo hasta el 5 de octubre. Anótalo muy bien, del 15 de septiembre al 5 de octubre va a estar llegando la Sofía Vengadora, a la Sofía Caballero Errante, que va a estar buscando venganza por la muerte de su padre, el Templario, contra Ghost. Y bueno, pues, ya les digo yo, Ghost hizo su deber, así que, bueno, como que muy, este, muy rencorosa, bueno. Y ya es otro tema, ¿verdad? Pero me encanta la Sofía Legendaria, me parece una mujer legendaria genial, su contador de bajas es espectacular, la verdad me impresiona, los picos de gravedad que va a traer consigo, ya les digo, los picos de gravedad ya están bufeados para esta temporada, están bufeados, así que, pues, coincidencia, no lo creo. Bueno, ahí está su pose de salto de Battle Royale, muy legendaria, como debe de ser. Su caja de botín, igual, bastante legendaria su caja de botín, ese que me encanta, está hermosísima. Además, se le va a poder poner la máscara de Templario, actualización, se le va a poder poner la máscara de Templario. Tenemos después esta ruleta que va a estar llegando el 24 de Septiembre, del 24 de Septiembre va a estar llegando al 5 de Octubre. Así que, bueno, pues, esta ruleta me gusta igual, le va a tener estos palitos de cali. Es como una mujer muy futurista, no alcancé a ver su nombre, pero es un personaje femenino igual que está bastante genial. Uy, esta me gusta, yo no tengo ninguna LK9 excepcional, así que, pues, a ver si tengo dinero para sacármela. Así que, por favor, apoya este video con tu like y compártelo, para que más gente sepa cuándo van a salir estas ruletas. Digo, las que puedan gastar riñón y medio del otro para comprarse una ruleta favorita. Y no sé, ¿tú cuál te vas a comprar? Déjamelo aquí en la caja de los comentarios. Ese gesto me gusta, parece que va a romper la pantalla de tu móvil. Se ve muy épico ese gesto. Se ve bastante genial. Bueno, pues, vamos a tener también esta tarjeta de visita, que es el golem del miedo, un golem helado. También vamos a tener estas alas aéreas, que, pues, ya un poquito más de lo mismo. A muchos no les gustan estas alas, porque dicen que son muy ruidosas. Pero bueno, ahí están. Y esta arma me encanta bastante. PPSH es un arma que me gusta usar bastante, tanto en multijugador como en Battle Royale. Es un arma muy manejable, muy rápida. Me encanta. Y este plano legendario se ve bastante genial. Bastante genial. Ese que puedo decir está bastante genial. Me gusta muchísimo. Y bueno, pues, vamos a tener como ruleta recurrente el templario. Y con su asfal mítica, recordemos que en una temporada tenemos un personaje legendario nuevo. Y una arma mítica reciclada. Para la siguiente temporada tendremos una arma nueva mítica y un personaje legendario reciclado. Y así vamos a ir intercalándonos entre cada temporada. Y bueno, pues, esta ruleta va a estar llegando del 29 de septiembre hasta el 19 de octubre. Anótalo muy bien. Del 29 de septiembre hasta el 19 de octubre vamos a tener esta ruleta del templario con su asfal mítica. Y bueno, pues, vamos a tener algunos elementos que ya hemos tenido en la ruleta anterior. Como en el caso de la katana, obviamente el templario. Obviamente la asfal mítica, pero vamos a tener también nuevos elementos. Como esa granadita de humo legendaria. Me parece que es una granada de humo legendaria. Esta Hades, que la verdad tiene un diseño bastante genial. También vamos a tener esta tarjeta de visita. Sí, mira, allí está la granada de humo legendaria. La tarjeta de visita. El aerosol legendario, que por el momento no podemos ver la animación. También tenemos la asfal. Que es una de las armas favoritas de la comunidad. Muchos preguntaban, ¿cuándo va a regresar la asfal mítica? Ese que yo me voy a ahorrar para la asfal mítica. Yo quiero la asfal mítica. Bueno, pues ya llegó. Ya está aquí la asfal mítica. La doble filo, ¿no? Asfal mítica, doble filo. Y bueno, pues va a tener consigo todo lo que tiene. Sus accesorios legendarios, sus mejoras, su cambio de apariencia. Recordemos que este es un arma evolutiva. Cuesta alrededor de 20 mil code points ya con todas sus mejoras. Un arma sumamente cara, pero sumamente hermosa para muchos. Y bueno, pues también vamos a tener esta... Ahí se ve la tarjeta de visita que no la habíamos podido observar bien. Y bueno, pues ahí está el aerosol legendario. Que igual no pudimos observarlo bien, pero ya está ahí. Y bueno, pues ahí están todos los accesorios. La verdad, bastante, bastante geniales. Me encanta la asfal mítica. Se ve genial en apariencia. Y parece que es alienígena porque está muy curiosona esta asfal mítica. Y bueno, pues la otra ruleta que es penúltima es la de Kegan. Me parece que este es un Kegan. Sí, 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 es un Kegan, ¿verdad? Hoy se ve genial, es un Kegan. Y bueno, pues va a tener consigo esta tarjeta de visita legendaria. Kegan va a estar disponible del 6 de octubre hasta el 19 de octubre. Mucha atención, del 6 de octubre al 19 de octubre tendremos a este Kegan. Con su arma legendaria que vamos a ver cuál es. No, no vi bien. Ah, es la nueva, el nuevo francotirador. Wow, ese pato está genial, no manches. Es, mire ese pato con muchos lentes de visión nocturna. Ah, se ve chido. Este carro de carga. Vamos a tener también con la ruleta de Kegan. Esta mochila. Recuerden, esta ruleta del 6 de octubre al 19 de octubre va a estar disponible en la tienda. Anótenlo. Si digo la fecha de todas las ruletas. Nada más que muchos saltan el video y pues no encuentran la fecha de la ruleta que quieran. Pero sí, aquí digo la fecha de absolutamente todas las ruletas. La fecha de salida y como la fecha que se van. Así que pues si no encuentras tu ruleta, ve todo el video porque... Porque pues no... Si va saltando el video pues obviamente no la vas a encontrar, ¿verdad? Esta es la ZRG de 20 milímetros legendaria. Es evolutiva. Cada baja pues va a ir cambiando. Y bueno, pues se ve bastante genial. Ya la probé en Battle Royale y es un francotirador bastante manejable. En Battle Royale ya está disponible y es bastante manejable esta ZRG legendaria. Esta ZRG más bien. Muy manejable y muy estable. Me encanta. Es uno de los francos que más me encantaron a mí. Y bueno, pues ahí la tenemos. Ahí se ve en primera persona. Cómo se ve cuando corre. Cómo se ve cuando la inspeccionas. Cómo se ve muy bien. Me gusta muchísimo este francotirador legendario. Y bueno, pues también vamos a tener como última ruleta la ruleta vida y muerte. Que va a estar disponible del 10 de octubre al 23 de octubre. Del 10 de octubre al 23 de octubre. Anótalo muy bien. Del 10 de octubre al 23 de octubre. Eso que lo debo de repetir para que lo encuentres, ¿no? En caso de que te esté saltando el video. Y bueno, pues va a tener estos accesorios. La hacha legendaria. Pues la tarjeta de visita. El personaje no vi muy bien cuál es su nombre. Aquí coméntamelo. Pero se ve bastante loquillo este personaje. Va a tener también este tanque. Y va a tener su kilo legendaria. Es una kilo legendaria me parece. Una mochila. Wow, esa mochila parece mochila de palos de golf. Está rarita esa mochila. Su paracaídas. Muy bien. Y bueno, pues ¿qué más tenemos? A ver su gesto. Oh, wow. Mira ese gesto. Está bastante genial. Vamos a tener este RPD. A mí me gusta mucho el RPD. Fan del RPD. Sí, soy fan del RPD. Yo quería sacarme el RPD Orbit. Lamentablemente no me la pude sacar. No tuve la posibilidad para sacármela. Y pues no tuve el RPD Orbit. Pero bastante genial. Y pues la kilo 141. ¿Qué te parecieron estas ruletas? ¿Cuál te vas a comprar? Coja. Ya parece. ¿Cuál te vas a comprar? ¿Cuál te quieres comprar? Aunque no te la compres. Coméntamelo aquí. Y recuerda suscribirte. Muy importante suscribirse. Y activar la campana de notificación. Y darle like y comentar. Para que YouTube recomiende este video. Comenta. Porque si ve YouTube que no hay comentarios. Pues no lo recomiendo. Entonces, pues si te gustó el video. Pues lo menos que puedes hacer. Es dejar tu like. Y comentar. Recuerda que puedes unirte como miembro del canal. Por tan solo 9 besitos. Y esto te da acceso a emojis. A un insignia al lado de tu nombre. Y a otros beneficios exclusivos para miembros. Así que ahí está la opción. Para que te unas. Por tan solo 9 pesitos al mes. Yo soy Ángel Cazador. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta entonces soldados.